hola buenos días mi nombre es jorge conejo soy de costa rica estoy acá en alma del bosque y vamos a ver algunos tips acerca de la fotografía de orquídeas miniaturas bueno estoy yo soy de costa rica estoy de paso por acá por antioquia y pues don daniel piedradita me invitó para que hiciéramos un pequeño tutorial de cómo de cómo fotografiar orquídeas pequeñitas entonces bueno mi cámara es una cámara de gama media que se llama yo utilizo para la fotografía una canon 7d y este se llama un lente macro el lente macro es muy importante porque da mayor acercamiento y entre mayor acercamiento tiene entonces uno puede enfocar mejor las fotos pequeñas y van a rellenar mucho más el espacio entonces pues ese es el lente digamos más más convencional o mejor para este tipo de fotografías claro ya este es un equipo que no es tan no es tan común y hay que invertir un poco de dinero pero es lo mejor que se puede utilizar luego existen otras cámaras que son de que se llaman de gama gama media que no tienen este tiene lentes intercambiables estos lentes se pueden quitar y poner hay otras cámaras que no esas traen el lente ya incorporado y existe una lupa digámoslo así que se coloca aquí al frente y da una mejor acercamiento para la fotografía esa lupa bueno yo utilizo una que se llama rhinox 250 y es digamos el equipo con el que yo me me inicié en la fotografía era una cámara de esas que se llaman bridge he usado una canon sx 40 o 40 sx y el rhinox ya después pues con el paso de tiempo ya me fui aficionando mucho más a la fotografía de orquídeas miniaturas y pues hice ahorros y me empecé a comprar un mejor equipo pues ahora tengo esto que es que es muy buena cámara y muy buen lente entonces lo primero que que tenemos que saber es bueno voy a quitarme esto no se hace pero para fines de explicar pues bueno la cámara tiene tres parámetros que es el la velocidad de el hizo la apertura y el diafragma que se me ha perdido ok yo generalmente para fotografiar miniaturas utilizo isos más o menos altos bueno este ahorita está muy alto pero generalmente utilizo un 800 un 400 este es el que me va a dar este numerito que está acá es el que me va a dar mayor enfoque entre más alto es este numerito aquí uso un f8 pero lo puedo subir a un f9 f10 f11 f2 entonces conforme vaya subiendo este número entonces el enfoque va a ser mejor y luego el acá bueno yo utilizo en el en la forma de fotografía yo siempre me acostumbrado a utilizar este el av entonces este no tiene uno que preocuparse por la velocidad sino que lo hace manualmente yo nada más lo que me enfoco es en el el este numerito que está acá arriba y en el hizo entonces es muy sencillo nada más bueno es es fundamental para la fotografía es la luz entre mejor luz se tenga es mucho más fácil la fotografía yo siempre recomiendo para fotografía de miniaturas y de orquídeas en general la luz natural la luz natural es mucho más fácil de trabajar uno no tiene que complicarse con equipos caros como flash son equipos muy costosos y de pronto cuesta mucho más y también al final las flores no las fotografías perdón no 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 reflejan el verdadero color de las flores entonces yo prefiero utilizar luz natural entonces por ejemplo si venimos por acá entonces bueno voy a voy a encender el light view acá bueno aquí aquí se me va a aparecer la pantalla nos vamos a acercar bueno acá este es un lepantes fiskey ajá entonces bueno nos vamos a acercar acá entonces lo único aquí vamos a enfocar bueno acá nos vamos vamos a ir enfocando vamos a buscar en la mejor flor creo que es esta acá arriba acá acá entonces ya me va me va a ir enfocando bueno ahorita está como perezosa ok vamos a ver ya se me perdió sabe acá aquí estamos aquí tengo una hoja entonces vamos a bajar un poquito acá está bueno como que aquí ya tenemos enfocada aquí buscamos la flor enfocamos otro elemento sumamente necesario es la forma de agarrar la cámara entonces acá si queremos nos retiramos un poquito para explicar esto que es muy importante la cámara no se toma así ni se toma así la cámara se toma así descansando sobre vamos a ponerla acá porque no nos la debería porque la cámara descansa sobre sobre la mano y esto le da mayor vigor y entonces no hay tanto movimiento a la hora de hacer la fotografía entonces se toma acá entonces nos acercamos aquí enfocamos lo mantenemos lo más firme posible acá lo que hay que tratar es de que quede enfocado el centro de la flor bueno acá no me quiere acá y te disparamos bueno acá la foto que un poco movida porque lo estamos haciendo de una manera rápida pero bueno lo volvemos a intentar esto también no es que la foto va a salir desde la desde la primera vez va a salir perfecto sino que a veces por ejemplo yo para tomar fotos sobre todo así de forma rápida vamos a tener que tirar 10 15 20 fotos y luego vamos a escoger la mejor de todas las fotografías y bueno lo voy a hacer como debería hacer es casi con live view cuesta un poco más porque hay mayor movimiento pero entonces ya si le vamos a hacer una foto entonces vamos a poner la mano acá vamos a este hombro tiene que estar acá para darle sostén enfocamos este a través de esta ranurita que se va a ver lo que vamos a fotografiar y ok y aquí enfocamos ahorita tengo muy mala luz acá vamos a bajarle un poco ok entonces bueno acá vemos bueno que aquí aquí la foto está un poco movida entonces lo que vamos a hacer es que vamos acercando entonces vamos bueno esta foto no nos quedó bien entonces vamos a intentar de nuevo vamos a subir acá tenemos una mejor fotografía que entre más pequeña sea la flor va a costar más esto tampoco es de que de que ya la primera vez ya nos va a salir perfecta sino que es es mucho de practicar sostener bien y cuidarse del enfoque la luz la luz es fundamental entre mejor luz tenga entonces usted va a tirar fotos más rápido entonces van a salir mejor 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 y mejor enfocadas entonces podemos buscar tal vez una de que sea una flor más grande por ejemplo tenemos esta por acá está esta preciosa hora que está por acá entonces igual sostenemos la cámara vamos a ver igual enfocamos hacemos el disparo y entonces acá tenemos el resultado es una foto bastante bien enfocada entonces a continuación vamos a explicar un poquito porque muchas personas prefieren hacerles fotografías y ponerles un fondo negro que en el fondo negro se resalta mucho más la forma el color de la flor y las fotos se ven mucho más bonitas entonces vamos a montar el lugar donde vamos a tomar las fotos y ahorita les mostramos lo que vamos a hacer acá estamos en otro ambiente hemos puesto un fondo negro acá tenemos una preciosísima lepante su bota como estamos haciendo algo así más casual entonces bueno pusimos unas materas por acá para levantarla acá tenemos ubicada la cámara ahora vamos a aprender a hacer fotografía con trípode que es mucho más sencillo porque acá no tenemos la presión de que hay que sostener bien el lente no hay movimiento entonces es mucho más fácil vamos a recapitular un poco esencial luz entre mejor luz haya es más fácil la fotografía tenemos que jugar bueno con los tres parámetros que les expliqué antes y ahora vamos a vamos a empezar a vamos a fotografiar esta esta hermosa planta entonces voy a invitar a que pasen por acá lo primero que tenemos que hacer es que vamos a trabajar bueno este lente este lente tiene dos opciones que es el auto enfoque y el enfoque manual entonces como vamos a trabajar con trípode entonces vamos a mover esta palanca para acá y la vamos a poner manual lo segundo que vamos a hacer es nos vamos a ir para acá a los parámetros aquí acá vamos a vamos a encender acá y vamos a trabajar con el auto disparador esto esto se necesita porque a la hora que usted manipula la cámara existe cierta vibración entonces como vamos a querer que la foto quede perfecta entonces vamos a utilizar el entonces acá bueno hay varias opciones esta opción que está acá nos va a dar 10 segundos para tirar la fotografía y luego esta otra opción nos va a dar 2 segundos yo trabajo porque como son fotografías de cosas que no están en movimiento entonces yo trabajo con eh perdón eh trabajo con con esta opción que nos va a dar 2 segundos para hacer el disparo entonces acá vamos a ver los parámetros eh o vamos a utilizar eh aquí voy a utilizar un 8 me la luz está muy bien está 50 el ISO está un poco alto pero como ahora tenemos un una luz un poco tenue entonces vamos a tirar fotos eh a 3200 pero igual a este ISO lo podemos bajar y lo podemos poner en vamos a ver cuánto nos en si lo ponemos en 800 pues igual va a ser muy buena la la velocidad con que se va a disparar eh algo muy importante que a veces eh nos cuesta un poco entender entre más separados de el objeto que vamos a fotografiar aquí está la florecita entre más entre más lejos esté la flor del fondo el enfoque va a ser mucho mejor entonces a la hora de editar no vamos a tener que hacer prácticamente nada porque la fotografía va a quedar perfecta entonces bueno ya vamos a tirar la fotografía entonces bueno encendemos la cámara acá vamos a usar el el live entonces bueno aquí ya eh tenemos que jugar con el trípode bueno acá buscamos eh ponemos acá el centro entonces ubicamos el el objeto el objeto es la flor que vamos a fotografiar bueno acá me está fallando un poquito esto ok luego que vamos a hacer eh con el con el enfoque porque estamos usando un enfoque manual entonces lo que vamos a hacer es utilizar el enfoque lo movemos para acá ok entonces bueno ya aquí vamos a ver que la flor está bastante bien enfocada entonces tenemos estas dos teclitas por acá bueno las cámaras varían un poco pero les estoy explicando la mía esta es para hacer un acercamiento mejor entonces acá siempre es importante que cuando hagamos fotografía de orquídeas busquemos enfocarles el centro de la flor entonces bueno acá entonces yo lo magnifique entonces con el con el entonces acá lo vamos a vamos a enfocar que nos quede esta parte acá que nos quede lo mejor enfocado posible y acá ya la tenemos entonces acá ya tenemos la foto está bien relleno el cuadro todo entonces ya le vamos a disparar entonces acá dejamos que ella haga lo suyo disparamos y pues acá tenemos el resultado final que es una foto perfectamente enfocada le podemos mirar todos los detalles de la de la fotografía es una foto limpia tenemos el color exacto de la de la la podemos comparar acá el color de la de la de la flor es exactamente igual al color que vamos a tener entonces no tenemos que hacer ninguna ninguna cuestión adicional porque ya lo tenemos enfocado ahora pues para tener el contraste vamos a utilizar luz artificial para fotografiar en este caso tenemos bueno el fondo negro igual la materia aquí tenemos la planta esta es la flora que vamos a fotografiar entonces le vamos a poner de este tipo de luz esta luz es muy buena porque es luz blanca entonces no nos va a variar muchísimo el color de la flor entonces vamos a encender acá acá tenemos un buen entonces la encendemos igual el mismo proceso existen algunas personas si tienen un poco más de posibilidades existe un rail que se llama entonces es mucho más fácil porque cuando estamos enfocando así sin rail entonces le vamos a ver por ejemplo acá tenemos que hacerlo manualmente entonces tenemos que ir colocando que las que las patas queden bien que quede firme luego tenemos que buscar la flor y luego aquí ya tenemos que bajar o subir dependiendo de cómo nos quedó acá entonces ya aquí lo hago y pues vemos que la flor queda un poco más iluminada la luz de arriba nos ayuda para que no quede ninguna sombra si la luz la ponemos de otro lado no de arriba hacia abajo entonces nos van a quedar unas sombras que no se van a ver bien a la hora de tirar la fotografía y seguimos el mismo proceso antes simplemente bueno tenemos la cámara en manual acá tenemos el autodisparador bueno acá yo lo tengo en 10 voy a cambiarlo a 2 para que sea mucho más rápido acá tenemos ubicamos la flor al centro bueno acá ok la ponemos más o menos al centro la ubicamos bien tenemos aquí en un espacio luego igual utilizamos la lupa para buscar que quede perfectamente enfocado esta de acá entonces aquí lo vamos moviendo manualmente vamos enfocando ya lo tenemos entonces ya sólo nos restaría hacer el disparo entonces tenemos la cámara hacemos el disparo y la foto quedó perfecta entonces podemos ver acá los detalles de la flor obviamente este método con trípode es mucho más sencillo porque no vamos a tener ningún movimiento no vamos a tener ningún ningún problema adicional que nos vaya a hacer que la fotografía no nos quede bien bien enfocada otro aspecto importante que se me olvidó recalcar es el hecho de que deberíamos debemos de buscar un espacio para fotografiar donde no haya corriente de aire porque cuál es el problema el aire va a hacer que la flor se nos mueva entonces nos va a costar muchísimo el más el enfoque entre más cerrado sea el lugar más iluminado si pudiéramos tener trípode el equipo podemos obtener una fotografía perfecta sólo me resta pues agradecerles la atención espero que el vídeo les haya les haya sido útil si quieren seguirme por redes sociales estoy nada más en facebook ahí les vamos a poner el link agradecerle a don daniel piedraíta por la oportunidad que me da de estar acá de mirar este maravilloso vivero que es impresionante si tienen la oportunidad de venir por acá no se lo pueden perder y muchísimas gracias por la atención gracias 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 gracias